Más de 20 años, han pasado muchas cosas y la verdad es que bueno, ahí puede haber chismes y rumores que de pronto la gente no sabe ni qué inventar Y se lo reclamé, pero yo creo que esa parte, esa etapa donde pude vivir Hay gente que también es muy imbécil, 30 años o 40 años anduvo con tal, entonces es absurdo, ahora sí Este, fue otra de las cosas también, la verdad Andrea dijo, a ver, ahora sí que tú decide, pero si es que sí Persona más bien consciente de que son babusadas Hace unos días, Annette Kuburu generó una gran polémica al abordar acerca de su intensa rivalidad con Andrea Legarreta Y también al comentar sobre la presunta relación extramarital entre la conductora de hoy y Bernardo Gómez, el director ejecutivo de Televisa Ahora, en las redes sociales, se ha cuestionado la paternidad de Eric Rubin con respecto a una de sus hijas En la última semana, la polémica se ha intensificado en redes sociales y en los medios de comunicación Después de que la presentadora, originaria de Mexicali, Baja California, haya revelado una supuesta relación Extramarital con un destacado ejecutivo de Televisa llamado Bernardo Gómez Ahora, él está siendo señalado como el posible padre biológico de Nina, la hija menor de Andrea Legarreta ¿Cómo afectará esta controversia a la vida personal y profesional de los involucrados? La especulación sobre la paternidad de Eric Rubin con referente a su hija Nina se ha intensificado en las redes Donde usuarios señalan notables parecidos físicos que existe entre la joven y Bernardo Gómez La mayoría de los comentarios sostienen que son prácticamente idénticos Este escenario ha llevado a muchos a cuestionar si Eric Rubin si es realmente el padre biológico de ambas hijas Mientras tanto, en redes sociales, Andrea Legarreta ha expresado hermosas palabras de amor hacia su hija Asegurando que es una maestra de amor y destacando su madurez, empatía, dulzura, sencillez, inteligencia, gozo, respeto Y muchas otras cualidades, ya que recientemente celebró su cumpleaños ¿Qué opinión tendrás tú sobre esta situación? Por si esto no fuera suficiente, Andrea Legarreta finalmente rompió el silencio Y se encontró afuera de Televisa con varios reporteros Andrea Legarreta aseguró que las palabras de Annette son una falta de respeto hacia ella y los involucrados Aún así, Legarreta dijo que era una persona que no le deseaba el mal a nadie, como Kuburu lo hizo La conductora del programa, hoy, expresó su postura respecto a las declaraciones de Annette Y en esta ocasión, no se quedó para nada de brazos cruzados En sus declaraciones, se enfatizó que no profundizará en el tema, pero destacó que su carrera y su trabajo respaldan su integridad De igual manera, Andrea Legarreta dijo que los señalamientos de Annette Kuburu no tienen fundamento Y expresó su sincero deseo de que la también conductora se encuentre bien ¿Cómo reaccionará la audiencia ante estas palabras de Legarreta? Para casi finalizar, Andrea Legarreta aseguró que Annette Kuburu se está yendo en contra de la persona incorrecta Y que, a final de cuentas, las cosas no sucedieron como Annette piensa Vaya, vaya escándalo que tenemos en los medios de comunicación En redes sociales y prácticamente cualquier plataforma digital con este tipo de chismes Recordemos que Annette Kuburu no se quedó callada en esta ocasión En esta entrevista hablando acerca de Andrea Legarreta Ahora sí, que se fue con todo y arremetió en su contra Al igual que en contra de Carmen Armendariz ¿Cómo crees que impactará este escándalo en la reputación de las personas involucradas? Pero, en el momento en que Annette aborda el delicado asunto de que supuestamente Andrea Legarreta está en Hoy, debido a una relación con un alto ejecutivo de Televisa, las cosas se descontrolan Después de tocar este tema, se comienza a difundir en todas partes que este ejecutivo es nada más y nada menos que Bernardo Gómez, el director ejecutivo de Televisa A medida que empiezan a circular las fotos de este señor, la gente comienza a comentar que guarda un asombroso parecido con Nina, la hija menor de Andrea Legarreta ¿Qué impacto tendrá esta revelación en la percepción del público hacia la conductora y el ejecutivo de Televisa? No obstante, afirman que se asemeja notablemente a este alto ejecutivo de Televisa Las personas han estado analizando, especialmente, sus ojos, argumentando que esa mirada no corresponde a Eric Rubin Aunque Andrea Legarreta ha afirmado que sus hijas, son los vivos clones las vivas copias de su esposo Eric Rubin, ya que recordemos que aún están casados La teoría sugiere que, precisamente, estando en este matrimonio feliz con Eric Rubin, Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital con Bernardo Gómez De esta supuesta relación clandestina nace su hija, Nina, haciéndola pasar como hija de Eric Rubin Naturalmente, las personas han empezado a analizar minuciosamente las fotos de Nina en comparación con las de Bernardo ¿Qué crees sobre esta teoría y sus posibles implicaciones? Pero ahora, Andrea Legarreta rompe el silencio después de encontrarse con varios medios de comunicación a las afueras de Televisa Por supuesto, los reporteros no pierden la oportunidad y le preguntan Oye, ¿qué opinas de esta teoría que andan diciendo de que Nina es en realidad hija de Bernardo, de este ejecutivo de Televisa, y no de Eric Rubin? Andrea Legarreta, con sus propias palabras, respondió Es una falta de respeto Primero que nada, vean a mis hijas Y antes de eso, tendría que hacerme yo la prueba de ADN, antes que él Partiendo de ahí, no soy una persona sucia, no soy alguien que le desea el mal a la gente Lo que tengo, lo tengo por mi trabajo Esto, según Annette Kuburu, es debido a la relación marital que tiene Andrea Legarreta con este alto ejecutivo de Televisa Asegura que eso hace a Andrea Legarreta prácticamente intocable ¿Hemos visto que esto es efectivamente cierto? O sea, a pesar de tener o no una relación extramarital, Andrea Legarreta ha estado en Televisa durante décadas Hemos visto a muchas conductoras ir y venir de, hoy, conduciendo muy bien, y de repente salen sin más ni menos Nadie ha logrado ocupar el lugar de Andrea ni de Galilea ¿Qué crees que tengan ellas dos que no tengan las demás? A pesar de la belleza y talento de muchas mujeres, hay muchas que tienen mucho más talento ¿Quién o qué las está protegiendo ahí adentro? No lo sabemos Ahora, Andrea Legarreta, en esta entrevista con medios de comunicación, comentó precisamente Mi trabajo lo respalda Al final, siento que ella está odiando a la persona incorrecta No sucedió lo que ella piensa que sucedió Yo no fui a decir que ella tenía algo con él No me corresponde ni me interesa la vida de nadie Cada quien hace con su vida lo que quiera Y quien haya dicho eso, por favor, que le aclare que le mintieron Esta situación está generando bastante polémica y es tema de conversación Por supuesto, queremos saber qué piensan al respecto ¿Cómo interpretas estas declaraciones de Andrea Legarreta? La confrontación se desató cuando una revista de la época afirmó que Annette Kuguru Mantenía una relación extramarital con su compañero Raúl, el negro, Araiza Un rumor que afectó su matrimonio con Alejandro Benítez Tras esto, varios medios sugirieron que Andrea Legarreta fue la responsable de filtrar el chisme Aunque no se llegó a comprobar y ambos lo negaron Este señalamiento resultó ser el motivo para la salida de la conductora Quien años después revitalizó su carrera en Venga la Alegría, de TV Azteca Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión